La Super Fórmula No juegues con mis emociones No, no, no Ni provoques que me enamore No, no, no Porque eres peligroso Para mis sentimientos Porque lo que yo siento Por ti, amor Es otra cosa Es otra cosa Es otra cosa Lo que yo tengo es amor Solo ven pa' aquí, ven, ven Es otra cosa Lo que yo tengo es amor Dile, ven pa' aquí, ven, ven Y es otra cosa Permíteme preguntar por tus intenciones No quiero que me hagas volar Si no correspondes Porque yo he visto Cómo es que te pones Luego que lo tienes Pero si lo repones Ya me casé del mal de amores Solo quiero tiempos mejores No sé quién te lastimó Ese no fui yo Si eres una flor Imposible que pueda dañarte Girl, no hay definición Pues esta relación Es tu decisión Si tú vas a quedarte Voy a dejarme Hey, hey Pueda ser hombre Nació, hombre Moriré No quiero fallar Pero no puedo Hey, permíteme Decirte que con mis defectos Con una sola cosa te prometo Voy a cuidarte Seducirte Toda la vida Pa' que no te arrepientas Por la vida Ya fui yo Y ya fui yo